Mi nombre es Vidal y me da el privilegio del Señor de hablar con ustedes semana tras semana y este domingo quiero llevarlos al libro de Deuteronomio si tienen ahí una Biblia vayan a Deuteronomio capítulo número 6 es importante que tengamos una Biblia, enfrente de ustedes hay Biblias pero en la hojita también ahí tienen los pasajes escritos y los pueden ver de igual manera el día de ayer estuvimos con nuestro hijo porque a través de 19 años de matrimonio hemos descubierto que los varones son un poquito diferentes a las mujeres y menciono esto porque en mi caso yo soy el primero de tres pero mis dos hermanas obviamente siendo damas entonces mis papás experimentaron de una manera reversible lo que nosotros como matrimonio hemos experimentado nosotros tenemos dos niñas y nuestro último hijo es un varón entonces por los últimos 7, 8 años hemos conocido un montón de campos o de campos de fútbol americano ¿por qué? porque nuestras hijas no juegan fútbol americano pero tocan en la banda y cuando tocan en la banda eso nos ha llevado a conocer o a ir a muchos juegos de fútbol a través de 6, 7, tal vez 8 años, no recuerdo pero el punto es de que hemos andado porque ya nuestras hijas ya están grandes obviamente y en esta experiencia de conocer muchos lugares o muchos campos de fútbol americano es donde ahora con nuestro hijo que ha empezado a jugar básquetbol ahora él nos está forzando a ir a conocer gimnasios ya no tanto campos de fútbol americano pero ahora son gimnasios son gimnasios porque es donde juegan el básquetbol ahora el día de ayer estuvimos en el gimnasio de la high school de Edcouch Elsa no sé si conocen Edcouch Elsa pero está al norte de Westlaco aproximadamente unas 7, 8, 12 millas no recuerdo cuentas pero algo que me llamó la atención porque hemos ido a muchos juegos ya de José en diferentes lugares es que este lugar en particular tenía o tiene un tablero para la puntuación del juego diferente a lo que hemos visto, diferente y es así como de esos tipos profesionales porque está colgado en el mero centro de la cancha y tiene las cuatro porque es un cubo básicamente y por los cuatro lados puedes ver el marcador del juego entonces es bastante profesional para el Valle de Texas para ser sinceros porque típicamente no son así aquí en el Valle entonces fue lo primero que noté cuando entramos dije yo ah caray este se ve diferente aquí el asunto lo interesante es que cuando empieza el juego automáticamente descubro que la única pantalla o lo único que funcionaba era el lado donde estaba que estaba de frente a la mesa de anotación en otras palabras las otras tres pantallas o caras de la del cubo no funcionaban entonces todos los papás estábamos sentados en dirección opuesta a donde estaban los árbitros o donde está la mesa de anotación entonces literalmente todo el juego nunca supimos el marcador estamos sentados ahí sin saber quién va ganando ahora es obvio que al principio estás viendo quién va ganando porque empiezas a ver llega un momento en el cual pierdes control de la anotación porque uno en mi caso no soy bueno para estar haciendo el famoso multitasking y se me va el avión de repente pero deducía por lo que se le llama el demeanor lo que es la expresión física de la cara y del lenguaje del cuerpo te dabas cuenta quién iba ganando así de repente pero honestamente se acabó el juego y tuve que preguntar a José ¿y quién ganó? ¿quién ganó? porque la otra cosa que no son estos muchachos es que estos muchachos de secundaria que son del grado 8 a veces no son muy expresivos muchas veces son más expresivos los padres en las gradas de lo cual se pone interesante cada juego porque hay unos padres que se les va a la onda de repente empiezan a gritar cosas que dices tú si yo fuera el chamaco me daría vergüenza que mi mamá estuviera ahí arriba gritando eso pero bueno ese es para otra a lo mejor acabo de subir a alguien aquí en la iglesia pero el punto es de que el juego se acaba y yo tuve que preguntar ¿quién ganó al final? porque nunca vi el famoso marcador cuando pensamos en la familia cristocéntrica a gospel center family una familia basada en el evangelio indudablemente se trata de que como en el juego de ayer mucho estuvo basado en lo que se llama en inglés performance en cómo jugaron los muchachos mucho de lo que estoy hablando en la vida cristiana se trata de cómo ejecutamos nuestras acciones y esto lo he dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más la salvación de nuestras vidas es por obras es como lo vivimos la única diferencia es que no se trata de nuestras obras se trata de las obras de Cristo somos salvos por obras las obras de Cristo ahora ¿qué significa ello? eso significa que la diferencia de nosotros o de la familia basada en el evangelio a diferencia de lo que Josué experimentó ayer Josué cuando empezó el juego ellos empezaron a anotar canastas o empezaron a defender su área para literalmente eventualmente ganar nosotros como cristianos nosotros como familias basadas en el evangelio no ejecutamos no jugamos no entramos al ruedo para ganar ejecutamos y jugamos la vida porque ya hemos ganado y eso lo menciono porque nosotros no luchamos no trabajamos no vivimos hacia una victoria lo hacemos desde una victoria ¿cuál victoria? la victoria de Cristo entonces somos salvos por obras las obras de Cristo y somos salvos para obras las obras de Cristo en otras palabras todo eso tiene que ver con que si somos salvos por gracia pero la gracia de Dios y lo voy a demostrar ahorita la gracia de Dios no es para que simplemente tengamos una póliza de seguro aceptemos a Cristo y hagamos lo que querramos el resto de la vida eso inclusive no es la salvación esa es una es una burla de la salvación esa es una distorsión de la salvación si la salvación nos enseña que aun cuando muchas veces como familias nos sentimos como el día de ayer si no se les ha pasado eso pero el día de ayer lo interesante del asunto no era aunque lo fue el juego lo interesante del asunto es que había mucha incertidumbre en quien estaba ganando y al final quien ganó no sabíamos quien había ganado porque no veíamos el marcador entonces a veces como cristianos muchas veces nos sentimos así sentimos como que la familia aquí nadie anota y aquí por más que trato de anotar inclusive los que deberían estar en mi equipo van en contra de mi inclusive cuando cometo un error me lo echan en cara luego, luego ¿saben de que estoy hablando? a veces decimos necesito cambiarme de equipo y formar otra familia con alguien más si tuviera la opción no hubiera nacido en esa familia con mis papás porque mis papás son muy difíciles en fin empezamos a hacer nuestras propias conjeturas si lo hermoso del evangelio una vez más es que somos llamados a jugar somos llamados a entrar al ruedo somos llamados a ponernos la camiseta del equipo pero una familia que está basada en el evangelio es una familia que una vez más no juega hacia la victoria juega desde la victoria Cristo ya venció Cristo ya actuó inclusive hemos estado hablando acerca desde la semana pasada la parte 1 donde iniciamos iniciamos esto con la experiencia de un hombre llamado Abraham y su llamamiento en el capítulo número 12 de Génesis esta mañana estamos en el capítulo número 6 de Deuteronomio entonces nos movimos desde Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio estamos aquí ¿por qué? porque lo que hemos aprendido y lo que hemos visto y obviamente estamos brincándonos un montón hasta acá es que lo que estamos por ver ahorita y el resto de la serie lo que estamos por ver estamos viendo que esto que estamos por leer ahorita esto que estamos por hacer que es la formación de familias la formación de naciones la formación de sociedades literalmente está basado en lo que hablamos la semana pasada es una continuidad e inclusive inclusive esta continuidad observen esto por eso es que esto es importante esta continuidad tiene que estar basada en la gracia de Dios una vez más vean la imagen no estamos nosotros jugando este partido en la vida de matrimonio de crianza de los hijos para ver si ganamos estamos jugándolo porque ya ganamos somos vencedores en Cristo aunque muchas veces no nos sentimos como vencedores yo estoy consciente de ello pero como lo sé eso eso lo sé porque la semana pasada introdujimos este tema de Abraham y lo que dijimos es que Abraham es llamado por Dios hablamos de tres cosas hablamos de un Dios que su nombre el pacto está basado en su nombre Dios hace una negociación con Abraham y él está diciendo esto que te estoy diciendo esta promesa no está basada en lo que tú eres inclusive esa promesa la hago aún por lo que tú eres pero lo hago por mi nombre por mi esencia soy el Dios de pactos ahora este Dios de pactos esta victoria que tenemos garantizada en él está escuchen esto porque es lo que hablamos en la semana pasada dijimos que es una victoria o es una promesa que está condicionada está condicionada que está condicionada está condicionada a que en el capítulo 15 fue el 12 en el capítulo 15 de Génesis que no lo mencionamos pero lean la Biblia en el capítulo 15 Dios trae a Abraham ya pasaron varios capítulos ya nació Ismael ya un montón de cosas han pasado y Dios trae a Abraham y lo saca en la noche a que vea las estrellas del hermoso medio oriente y le dice así como están las estrellas en el cielo así será tu descendencia la arena del mar ve la arena del mar así como ves esos granos de arena en el mar que son millones será tu descendencia y aquí está lo interesante aquí está lo hermoso lo hermoso de la gracia y lo hermoso de la condición de la gracia dice la Biblia que cuando Dios hace esas promesas y le dice estrellas en el mar dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue acreditado o contado por justicia que implica ello que en ese momento cuando él cree lo que Dios está diciendo él es hecho o es puesto en una posición correcta con Dios si lo quieren traducir a nuestro lenguaje aceptó a Cristo mi pregunta es este cuál es el prerequisito para estar en el equipo de Dios cuál es el prerequisito para que estemos en una condición donde a lo mejor no estamos viendo el marcador pero estar seguros que lo que estamos haciendo no es en vano estar seguros que cuando tomamos el último soplo de nuestra vida literalmente no fue en vano todo lo que hicimos cuál es la garantía solamente el prerequisito es que creer en Dios si poner nuestra confianza en Dios de ahí lo que dijimos la semana pasada si acaso no estuvieron aquí es que no solamente es un pacto basado en el nombre de Dios porque es el nombre de Dios Adonai el nombre de Dios el Señor si es condicional condicional a que Abraham tenía que creer si no crees obviamente no recibes el pacto pero lo último es que dijimos que fue un pacto para bendición la semana pasada dijimos esto la bendición no fue que Abraham tuvo la familia perfecta no es que Abraham estaba exento de problemas no es que Abraham estaba exento de imposibilidades inclusive les dije la semana pasada el resto de la historia es un montón de disfuncionalidad de pecado de violencia de traición es un relajo cuál es la bendición la bendición es que Abraham tuvo el privilegio de ser bendición esa es la bendición por qué porque dijimos la semana pasada versículo 3 capítulo 12 dijimos que bendita serán las naciones a través de a través de ti por qué porque inicia la promesa escuchen eso inicia la promesa con un grupo étnico color de piel porque empieza la formación de los hebreos eventualmente los judíos si formación de una nación de un grupo étnico eventualmente la promesa se convierte en lo que le llamamos bienes y raíces real estate por qué la tierra prometida pero esos dos elementos tanto de lo étnico el grupo como llamados judíos como bienes y raíces la tierra prometida fueron vehículos para lo más importante que es que la simiente la promesa no eran los judíos es un judío y su nombre es entonces es el punto la bendición de Abraham fue que él fue es que él fue escogido para ser parte de ese canal y llevar al proceso de traer salvación entonces esta mañana escuchen lo que voy a decir si nuestra vida está en una categoría donde estamos jugando y el partido está difícil donde a lo mejor algunos venimos a un lugar como este porque en el partido vamos perdiendo a lo mejor algunos estamos donde estamos en la banca a lo mejor algunos hemos llegado al punto en que nos quitamos la camiseta y decimos ya no quiero jugar esto no sé donde estemos independientemente algunos estamos aquí porque el marcador no nos favorece no nos favorece el marcador donde quiera que estemos escuchen esto la bendición no es simplemente que el señor nos da un mejor equipo que nos da un mejor coach si la bendición es que llegamos a ser de bendición todo lo que estamos diciendo esta mañana es que basado en la ejecución de ese plan de esa bendición es que ahora vamos a Deuteronomio capítulo número 6 porque en esa ejecución observen como la conversación nos lleva a pensar en esta cuestión de poner orden de prioridad capítulo 6 versículo 1 estos son los mandamientos dice Moisés estos son los preceptos y estos son las normas están captando la lenguaje que está usando Moisés mandamientos preceptos estatutos normas principios de que está hablando si ustedes dan la vuelta a la página no lo voy a poner en la pantalla pero en el capítulo número 5 si sus Biblias tienen un subtítulo alguien sabe de que estamos hablando en capítulo 5 es el capítulo 6 si va al capítulo 5 que es los 10 mandamientos entonces cuando Moisés dice estos son los mandamientos esos son los preceptos esos son las normas acuérdense de esto por favor escúchenme acuérdense de esto cuando Moisés saca a la gente de Egipto fue una generación que salió aquí estamos en Deuteronomio están literalmente cerca de entrar y es otra generación que pasó a la que salió a la que salió murió esos son los hijos de los que salieron entonces Moisés tiene que hacer un tipo de reconexión reestablecimiento de la ley especialmente porque en los próximos en los próximos momentos en la próxima en esa generación va a ser apuesta va a ser puesto a prueba todo esto que han escuchado entonces cuando habla de mandamientos preceptos y normas es literalmente los 10 mandamientos de los cuales vean esto de los cuales en el capítulo 5 el versículo número 7 no va a estar en la pantalla pero escuchen lo que dice es el primer mandamiento primer mandamiento rápidamente no tengas otros dioses además de mí la clásica traducción no tendrás dioses ajenos delante de mí por favor escuchen lo que estoy diciendo si cuando estamos hablando acerca en este versículo 1 del capítulo 6 y dice estos son los mandamientos estos son los preceptos estos son los normas vean esto porque la mayoría la mayoría no nos gusta que nos digan que hacer la mayoría no nos gusta que nos traten con esta ley inclusive lo que nos atrae del evangelio es que decimos que es gracia verdad dice Pablo por gracia sois salvos entonces que onda con estos preceptos que onda con estos mandamientos porque tanta tanta estructura a poco realmente el Señor así así es de recio así es de 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 estricto vean lo que sucede dice estos son los mandamientos son los preceptos son las normas que no un Dios no simplemente alguien distante pero es el Señor una vez más la palabra Señor es el Dios de pactos su nombre significa soy inmovible soy inmutable soy el mismo y vean el pronombre personal que sigue el Señor que cosa tú Dios si lo atractivo de la ley escuchen esto porque aquí están mandamientos preceptos normas lo atractivo de la ley es que la ley siempre es practicada en el contexto de la gracia la gracia es esta la gracia es que en el libro de éxodo y aún aquí pero en el libro de éxodo capítulo 20 cuando Moisés presenta la ley escuchen esto la ley no fue dada para que el pueblo de Israel conectara con Dios la ley fue dada porque el pueblo de Israel ya era de Dios si ven la diferencia si usted lee en el capítulo 20 de éxodo dice porque ustedes son mi pueblo entonces que significa ello porque son mi pueblo tienen que hacer la ley si ven la diferencia la pregunta es esta como nos hacemos el pueblo de Dios y voy a hacer una vez más nos hacemos el pueblo de Dios en la medida en que confiamos en la centralidad de la persona de Cristo Cristo nos hace ser el pueblo de Dios entonces no somos de Dios por la ley escuchen esto somos de Dios por aquel que cumplió la ley una vez más no somos de Dios no somos el pueblo de Dios porque hacemos los diez mandamientos inclusive el punto de la ley es que no los podemos hacer si por eso Pablo lo ve como una maldición la ley se convierte en bendición cuando entendemos que la centralidad de la vida está puesta no en lo que creemos sino en una persona su nombre es Cristo entonces basado en aquel que es el cumplimiento de la ley eso nos hace ser el pueblo de Dios de tal manera que vean esto los mandamientos los preceptos las normas eso es inmutable es la ley pero esa ley simplemente la ejecutamos no para ser de Dios sino porque somos de Dios inclusive escuchen esto toda persona que ve la ley de Dios toda persona que ve la palabra de Dios como opcional lo más seguro es que no es de Dios si el ejecutar el practicar la ley es precisamente una de las y no quiero usar la palabra evidencia quiero usar la palabra resultado ven la diferencia de las dos palabras porque porque cuando hablas de resultados es lo obvio en otras palabras personas si inclusive el salmista que dice David que es como miel la describe en el capítulo 119 si el lámpara es a mis pies si la describe como algo que encuentra placer y mi pregunta es como encontrar placer en esto si es tan difícil de hacerlo lo puedes encontrar siempre y cuando recuerdes que estas normas estos mandamientos estos preceptos fueron dadas no por un Dios no por el Dios no por simplemente para que tu familia sea mejor o simplemente te vaya bien fueron dadas por una relación que se inicia a través de la centralidad de la persona de Cristo de tal manera que vean esto vean esto este Dios que te ha mandado que me ha mandado está hablando Moisés que me ha mandado aquello que cosa si aquí está el punto una de las evidencias que pertenecemos a Dios es que nos convertimos enseñables yo no sé si esa palabra existe en español pero a lo mejor la acabo de inventar la palabra en inglés es teachable pero es que nos hacemos enseñables una persona que no conoce a Dios que no es acentrada en el evangelio que es lo opuesto a una persona enseñable soberbio altivo creído duro de servicio en inglés sería my way or the highway es como yo digo cuando yo digo si me explico eso es lo opuesto entonces diciendo Moisés el punto aquí es de que el hecho de que son mandamientos el hecho de que son preceptos el hecho de que son normas que están dadas por el Dios que es inmutable y estas normas estos mandamientos ni ustedes ni nadie van a ser la excepción se van a cumplir siempre se van a hacer si están basadas por la gracia de Dios porque tú eres el pueblo de Dios porque tú eres su pueblo dice eso implica que ahora eres enseñable y si eres enseñable escuchen esto si eres enseñable y estás dispuesto a aprenderlas porque yo te las voy a enseñar vean la razón porque eres enseñable no eres enseñable simplemente para ponerlo en un contexto romántico y decir ah el evangelio o la iglesia ya no voy a ser con mis papás ya no voy a hacer lo que hicieron mis abuelos ahora si vamos a buscar a Dios escuchen la razón porque son eres enseñable o te las va a enseñar para que las pongas en que independientemente quien quede como presidente de esta nación que es el mandato ponerlas en práctica independientemente quien se quede quien se vaya que suceda como esta la situación que hacemos las ponemos en práctica inclusive observen esto esto es dado literalmente antes de entrar a la tierra prometida inclusive Moisés ya no va a estar para cuando eso sucede pero el punto es esto que ponerlas en prácticas no garantiza que la entrada a la tierra prometida va a ser fácil han leído el libro de Josué la primera nación con la que se encuentra Josué que es el que va a llevarlos a la tierra prometida es unos muros de una ciudad llamada Jerico y dice Josué bendito sea el Señor y donde está Moisés ahora que lo necesito les ha pasado eso de cuando están en un problemón y dicen aquí es donde lo necesitaba que casualidad cuando más necesitaba el líder se nos va el líder y Josué tiene que aprender que esta cuestión de ponerlas en práctica escuchen esto ponerlas en práctica es el producto de tenerlas dentro las acciones son el producto de nuestra esencia hacemos lo que hacemos porque eso es lo que somos en el corazón de tal manera que dice y esto la vas a poner en práctica donde en la tierra de la que vas a tomar posesión bueno en sus hojitas rápidamente quiero que pongan lo siguiente es la prioridad de obediencia tenemos que obedecer es obediencia es ponerlas en práctica es obediencia es obediencia es obediencia es obediencia 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 que obviamente la obediencia es el antínomo es el opuesto el antídoto a que a la desobediencia por eso digo una vez más el amor incondicional de Dios que lo estamos viendo que son su pueblo no porque están haciendo la ley pero porque son de Dios van a hacer la ley escuchen esto el amor incondicional de que son mi pueblo yo los escogí Abraham yo te escogí Isaac yo te escogí tú no me escogiste a mí si Jacob yo te escogí yo escogí la nación de Israel eso no implica que ustedes puedan hacer lo que ustedes quieran tienen que ejecutar la ley nada más que no la pueden hacer por ustedes mismos tienen que aprender a obedecer escuchen esto tienen que aprender a obedecer basado en aquel que obedeció quien es el que obedeció Cristo Jesús versículo que sigue para que durante vean la razón vean la razón para que durante toda tu vida no solamente cuando vayas a enfrentar a Jericó no solamente cuando Moisés se vaya porque obviamente hubo me puedo imaginar que hubo un caos cuando Moisés desapareció si es literalmente para que durante que toda la vida toda la vida no solamente para ti pero también para quien para tus hijos no solamente para tus hijos pero también para tus nietos ellos aprendan a que aprendan a honrar al Señor escuchen lo que te voy a decir esta obediencia del versículo 1 lo que produce no produce una entrada a la tierra prometida más fácil no produce hijos mejores o nietos mejores o garantías de que tenemos la familia que ahora si no nos va a pasar lo que nos pasaba antes si escuchen lo que sucede la la el resultado de obedecer a Dios la obediencia a Dios lo que produce produce la habilidad de reconocer que independientemente lo que está pasando a mi alrededor Dios es santo Dios es justo escuchen lo que estoy diciendo el problema de esta gente va a ser el resto del antiguo testamento y parte del nuevo pero el resto del antiguo testamento es que esta gente se olvidó de la santidad de Dios y cuando yo le leí el versículo 7 del capítulo 5 de Deuteronomio y le leí el primer mandamiento que es la cuestión de adorar solamente a Dios escuchen esto es el concepto es el concepto que quiero que se lleven esta mañana y quiero que lo escriban ahí en sus hojitas es el concepto de exclusividad exclusividad la palabra obediencia es para exclusividad me vas a obedecer no porque eso te va a hacer que te vaya bien en la tierra me vas a obedecer porque la obediencia es el concepto del primer mandamiento es de que en esta relación entre tú y yo ya hablamos de relación verdad porque eres mi pueblo y eres mi pueblo no porque haces la ley pero porque eres mi pueblo vas a ejecutar la ley esta relación está en el concepto de obediencia de obediencia y de exclusividad esta exclusividad está manifestada de tal manera que ahora somos aquellos que honramos al Señor una vez más que tipo de Señor nuestro Dios honramos al Señor nuestro Dios escuchen lo que estoy diciendo muchos de nosotros cometemos el error de ver a Dios simplemente como un Dios que es como un genio de la lámpara simplemente como alguien que tiene que bendecirnos que ahora que somos cristianos si tiene no, no, no escuchen el mensaje es claro el mensaje es que el vivir en obediencia a Dios me hace recordar me hace recapacitar me hace entender que esta obediencia no es circunstancial es de toda la vida no es simplemente doctrinal de decir yo creo en Dios o no, no es a través de la oración o si en el concepto que decimos con los hijos es que ellos ya saben que le puedo decir si no, si me explico el problema no es lo que sabemos el problema es lo que hacemos entonces esta obediencia es para toda la vida esta obediencia se refleja en el todo de la vida en que Él es santo en que Él merece ser honrado por eso en sus hojitas estoy pidiendo que pongan la palabra reverencia y la cuestión de la reverencia se lleva a cabo en cuestión de familia es un concepto familiar no es un concepto de que tú simplemente oras de que simplemente buscas a Dios o de que tú no eres como ella tú no eres como Él es que literalmente eres parte de la experiencia como familia de tal manera que vean como termina el versículo dice esta reverencia es al Señor tu Dios cumpliendo todos sus preceptos cumpliendo todos los mandamientos que te doy y escuchen esto ¿para qué? para que disfrutes para que disfrutes de la ausencia de las tribus que están en Canaán ¿esa es lo que pasó? no para que disfrutes que Moisés tu líder nunca te va a fallar ¿eso es lo que pasó? no es para que tenga las mejores familias mejores hijos si una vez más escuchen esto la honra a la presencia de Dios es declarar su santidad es temer al Dios que es santo y ese temor hacia Dios lo que hace ese temor se convierte literalmente en la victoria en el mundo independientemente que sea sucediendo si muchos hemos cometido el error de buscar el temor de Dios hasta que Dios haga algo por nosotros Dios no tiene que hacer nada por nosotros e inclusive Dios su santidad no depende de nosotros depende de Él entonces una vez más si tú quieres ser la persona o la familia que disfrute larga vida en la tierra aprendamos a temer a Dios aquí está lo hermoso de la reverencia al Señor y aquí es donde vamos a acabar nuestra conversación me encanta que el versículo 3 inicia con un verbo que es el verbo que es la acción que es la acción yo literalmente esto lo pongo yo entre líneas no digo que esto es lo que dice la Biblia pero me da la impresión de que el pueblo de Israel como muchos de nosotros esta mañana cuando hablamos de todo lo que estoy hablando tenemos la la leve intencionalidad de a lo mejor empezar a argumentar nuestras mentes porque es que esto no funciona porque es que a lo mejor tú estás en una condición donde tienes temor de Jericó o de tomar la tierra y poseerla y Moisés simplemente dice no hables no opines ya te mostré todo este proceso versículo 1 versículo 2 tu trabajo en esta mañana es simplemente escuchar y dice escucha y me encanta que usa el término o el pronombre o el declara el nombre de la nación Israel no dice escucha nación escuchen gentes escuchen hebreos dice escucha los nombres implican intimidad hay una intimidad con Dios y este pueblo dice escucha porque tú eres mi pueblo escucha porque tú eres mío escucha porque no es por lo que hagas pero aún por lo que hagas va a seguir siendo mío escucha y esfuérzate no va a ser por accidente esfuérzate en qué cosa esfuérzate en qué cosa si aquí está el punto en esta vida algo o por algo nos vamos a esforzar obediencia y desobediencia ninguno de los dos son como el chavo del ocho se nos chispotean no son por accidente ni son casualidad la casualidad y la suerte no existen existe la habilidad del ser humano de tomar decisiones completamente conscientes a menos que tengas problemas de razonamiento a menos que estés limitado por ciertos impedimentos físicos o mentales pero esta mañana si estás escuchando estás entendiendo ese mensaje observa lo que está sucediendo el Señor está diciendo no más argumentos esto no es negociación esto no es de ver que tú piensas y a ver que es lo que como procesa lo que estoy diciendo dice el Señor escucha y esfuérzate esfuérzate porque lo que estás por vivir en la experiencia de entrar a la tierra prometida va a poner a prueba todo lo que has aprendido lo que estás por experimentar la tendencia va a ser de mezclarte con otras razas de mezclar tus convicciones de empezar a hacer cosas que no parecen muy malas pero no glorifican la presencia de Dios dice obedéceme con intencionalidad de tal manera que si lo haces que si tienes una intencionalidad en caminar delante de mí de tal manera que me honras así que es lo que va a pasar así es como te va a ir bien y así es como va a ser un pueblo muy numeroso esto lo mencioné la semana pasada en Génesis Dios le dio el mandato a Dan y a Eva y dijo su juzgada dominad la tierra y multiplicarse el pecado rompe eso y en Abraham está diciendo la promesa se mantiene por lo tanto esta cuestión de numerosos de crecer en número en la tierra donde abunda la leche y la miel escuchen esto esto está basado en la promesa que el Señor otra vez la palabra Señor la palabra de pacto inmutable inmovible es aquel que le dio a nuestros antepasados si ustedes tienen oportunidad de leer el resto de la historia especialmente en Josué Josué va a ser el caudillo el que lo va a llevar a la tierra prometida y Josué va a introducir hasta cierta manera el concepto de la guerra santa ¿has escuchado ese concepto de la guerra santa? es simplemente el mandato de Dios y esto suena un poquito contradictorio pero es el concepto de que Dios dice a Josué cuando entres a estos pueblos vas a matar todo organismo vivo desde el mayor desde el abuelo el bisabuelo a la madre que está embarazada al líder político al líder religioso de esos pueblos paganos vas a matar la cabra vas a matar la vaca vas a matar si tienen un goldfish ahí en una pecera en la casa lo vas a matar vas a juntar todo en el centro del pueblo en la plaza y literalmente vas a consumir esto con fuego porque es un simbolismo de consagración donde el humo cuando suba está subiendo como un aroma fragante es el concepto de la guerra santa que está limitado a este tiempo no es algo que practicamos hoy en día porque nosotros no consagramos a través de la espada consagramos como una vez más escuchen esto el cumplimiento de la ley su nombre es y como consagró el al mundo lo consagró con su sacrificio entonces esta mañana yo sé que nuestras familias muchas veces no están basadas o centradas en el evangelio yo sé que es difícil hacer esto pero la labor de nosotros al entender y al escuchar al esforzarnos o vivir con la intencionalidad de poder obedecer es porque nuestra presencia es porque nuestra instrucción es porque nuestro papel como madres como hijos como abuelos como tíos es literalmente hacer lo que hizo Josué consagrar nuestras familias la única diferencia es que ahora la consagración no es por espada no es por matar es por dar nuestra vida ¿por qué? porque nuestro líder es Cristo y Cristo lo que hizo es que Él dio su vida en rescate por muchos y es lo que tenemos que hacer entregar nuestra vida por otros Dios